MEGANOTICIAS UPDATE 12 de septiembre, día jueves, se acorta la semana, bienvenidos a MEGANOTICIAS UPDATE y aquí vamos a estar conectados con toda la información a esta hora, cerca de una hora donde por supuesto vamos a profundizar temas internacionales, económicos, lo que se viene con el aguinaldo y también vamos a hacer un pronto balance por eso mismo, ahora nos vamos a conectar inmediatamente con nuestra compañera Daniela Valdés porque hay balance después del 11 de septiembre. Daniela, te estamos escuchando. Al interior del local, 7 vehículos dañados de vehículos fiscales y 3 cuarteles atacados, como ya lo había mencionado. De los eventos, el registro histórico, tenemos una disminución de casi un 22% respecto al año 2023, 241 eventos este año, 66 menos que el año anterior. La siguiente. Eso sería en cuanto al resumen, solamente quiero destacar el trabajo que realizó personal de carabinero, tanto en regiones como en la región metropolitana, con el apoyo de las escuelas de suboficiales, en el caso de los territoriales, las unidades territoriales tuvieron también el apoyo de control de orden público y personal especializado del GOPE y también de OS7, OS9 y el CET. ¿Subsecretario? Escuchemos al subsecretario, Manuel Monsalve. General, ¿cómo están? Buenos días. Yo primero quiero transmitir un par de ideas y después ir, yo creo que el general ya dio bastantes cifras, pero tal vez destacar algunas. Lo primero que quiero decir es que ayer, 11 de septiembre, hubo diferentes actividades de conmemoración. Y creo que los países tienen el deber de permitir que se conmemoren las fechas de memoria. Pero los países también tienen el deber de que esas fechas de memoria y esas conmemoraciones no sean utilizadas ni para la comisión de delitos ni para hechos de violencia. Y lo que ha hecho el gobierno en coordinación con Carabineros de Chile y con otras instituciones del Estado es garantizar las dos cosas. Que las personas puedan conmemorar fechas de memoria donde se renueva el compromiso de los chilenos con la dignidad de las personas, con el respeto a la vida, con la posibilidad de convivir, más allá de las diferencias que tenemos, pero también tenemos que renovar nuestro compromiso con que en Chile no se permita la violencia y no se utilicen esas fechas para la comisión de delitos. Por eso es que hay que valorar el despliegue de las instituciones del Estado y en particular de Carabineros. Como muy bien lo ha planteado el general Monraz, hay que destacar, hay 7.000 funcionarios de Carabineros que se desplegaron a lo largo de Chile, cerca de 2.700 aquí en la región metropolitana, hay cerca de 1.500 medios logísticos, 588 aquí en la región metropolitana. Y hay que valorar los resultados, porque siempre en materia de orden público y en materia de seguridad lo que buscan los chilenos es que tengamos mejores resultados. Nunca podrá uno conformarse cuando hay hechos de violencia o cuando hay una persona muerta. Pero creo que es bueno destacar la eficacia de los procedimientos policiales. A propósito de las cifras que planteaba el general Monraz, el año pasado hubo 8 funcionarios de Carabineros lesionados. Este año hubo un funcionario de Carabineros lesionados. No podemos estar conformes mientras haya un lesionado, pero ha habido desde esa perspectiva un mejor resultado. El año pasado hubo 11 unidades policiales que fueron atacadas. Este año hubo 3. Y creo que en esa perspectiva vale la pena mencionar que los procedimientos, o sea, la forma en la cual se lleva adelante la operación propia del procedimiento policial para evitar que esos hechos ocurran, para prevenir que esos hechos ocurran o para responder de una manera que permita controlar el orden público sin tener lesionados, sin tener enfrentamientos y sin tener personas muertas por impactos balísticos, es un resultado que nosotros queremos valorar. Eso significa que, claro, estas fechas lo que hacen, ¿cierto?, es siempre colocarnos a prueba a todos, por supuesto a las instituciones del Estado. Y lo que demuestra también es que una buena coordinación y una buena gestión operativa de Carabineros de Chile permite mantener el control del orden público, que es tan importante para un país, para su democracia, por lo tanto yo quiero volver a valorar, general, la coordinación que se hace, porque ustedes han sido testigos, se hacen coordinaciones previas. No es que se haga esto el 11 de septiembre, son semanas previas, bastantes semanas previas en que se empieza a planificar el despliegue operativo. Nosotros dijimos que se habían ya identificado previamente 13 zonas que se consideran críticas, respecto a las cuales se diseñan planes operativos, 53 zonas que se consideran, ¿cierto?, prioritarias, o sea, con un nivel de riesgo medio, y finalmente zonas especiales de vigilancia. Quiero también decir, a propósito del debate que se ha producido estos últimos días, por ejemplo, respecto al tema de si se suspende o no se suspende clases. En materia de orden público y en materia de seguridad, creo que es bien importante decir que hay niveles de riesgo, y no todos los días son iguales. Hay días cuyo nivel de riesgo más alto, y cuando ese día tiene un nivel de riesgo más alto, las medidas que hay que tomar son distintas, justamente para proteger el orden público y para proteger a las personas. No es lo mismo el 11 de enero, el 11 de febrero, que el 11 de septiembre, en materia de orden público y de seguridad. Y por lo tanto, lo que le corresponde al gobierno es tomar medidas en aquellos días en que hay mayor riesgo de pérdida de control del orden público o para la seguridad de las personas, para que esa orden pública de seguridad se pueda garantizar. Y eso es lo que ha hecho el gobierno, y yo creo que la gestión policial ha sido muy buena, con muy buenos resultados. ¿Cómo está usted? Vamos, escuchemos las preguntas que le están realizando al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, son varios temas que están sobre la mesa, y escuchemos. Quiero transmitir también la idea central. Es muy importante la determinación de desarticular organizaciones criminales. Y lo que está ocurriendo en Tiruba es eso, es la determinación del Estado de desarticular organizaciones criminales. Aquí hay una investigación respecto a un homicidio que ocurrió el año 2022, en el que habían participado muchas personas que son parte de una organización que opera en la macrozona sur, y como ustedes saben, una de las líneas que el gobierno ha buscado fortalecer para poder recuperar la convivencia y la paz, particularmente en la macrozona sur, es la eficacia en materia de persecución penal, y por lo tanto la desarticulación de las organizaciones criminales del sur. Y esta investigación es eso, habían diversos blancos de interés, en el marco de una investigación larga se hizo allanamientos en varios domicilios de la comuna de Tiruba, las personas que tienen el orden de detención estarían vinculadas a una organización criminal, que es la UAN. En el marco de estos allanamientos hubo un oficial de la policía de investigaciones que resultó herido por un impacto balístico, afortunadamente todo impacto balístico era una lesión grave, pero afortunadamente no tiene ningún riesgo, es una herida transfixiante de uno de sus brazos, está siendo atendido, estaba siendo atendido durante el transcurso de la mañana en el hospital de Caragüe, y resultó herido porque en el marco del ingreso un domicilio hubo una persona que salió, hizo uso de una escopeta, por lo tanto disparó, desistió posteriormente del uso del arma de fuego, pero hubo una segunda persona que hizo uso de una pistola, que finalmente es la que dispara y produce la herida al funcionario de la policía de investigaciones, y la policía de investigaciones por supuesto hace uso de su legítimo derecho a hacer uso del arma de fuego, y por lo tanto recibe impacto y fallece una de las personas que, era una de las personas que tenía orden de detención. O sea, va, se produce el ingreso al domicilio, hay una persona que sale, genera resistencia a través de un arma de fuego, pero desiste del uso de esa arma de fuego, y sale una segunda persona que hace uso de una pistola, es la persona que, y era el funcionario de la policía de investigaciones, y por supuesto la policía de investigaciones reacciona, y en ese contexto se abate y fallece la persona que, insisto, era una de las personas sobre las cuales estaba una de las órdenes de detención. Hasta ahora, por lo menos hasta hace unos minutos atrás, que tuve la posibilidad de actualizar la información, eran siete detenidos. Hay siete detenidos, la información está en manos del fiscal, y el fiscal es que tiene que dar los detalles de la investigación. En particular, por un delito de homicidio. Entiendo que el origen, y por eso es que es muy importante, ustedes saben que siempre digo en esta materia, es muy importante, digamos, la información del fiscal, que es que lleva la investigación, hay un delito de homicidio, el año 2022, que es el motivo, central, por el cual se lleva adelante esta investigación. Al parecer son todos parte de una misma organización. Sí, yo creo que en esta materia siempre hay que ser mesurado, no hay que ser... Pero si hay que valorar los avances, si uno mira el fin de semana, si uno mira el día de ayer, incluso particularmente mira durante el transcurso del día, y dejamos por un momento la noche como un análisis aparte, yo diría que durante el día del 11 de septiembre hubo un conjunto de actividades de conmemoración que se desarrollaron de manera completa y totalmente pacífica, de manera respetuosa y en un marco de orden público. En la noche hemos enfrentado, lamentablemente, y por eso es que hago la separación, que las fechas de memoria hay que conmemorarlas, pero no pueden ser usadas ni para el vandalismo, ni para la violencia, ni para la comisión de delitos. Si la noche lo que vemos, fundamentalmente son hechos delictuales, o sea, son saqueos, son uso de armas de fuego, son alteraciones al orden público, y de esa perspectiva el gobierno siempre va a actuar para proteger el orden público y para, por supuesto, evitar la comisión de delitos, y eso es lo que ha hecho Carabineros con planes operativos que yo creo que han sido muy eficaces. Ahí las declaraciones del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, refiriéndose al balance del 11 de septiembre, pero también este intenso operativo que se desarrolló esta madrugada en la región del Vío Vivo, específicamente en las localidades de Tirúa y Cañete. Vamos a estar desarrollando esto en Meganoticias Update dentro de los próximos minutos, así que quédese pendiente a esto y también a las declaraciones que están realizando las distintas autoridades. ¡Ay, ay, ay! ¡Que se viene, que se viene, que se viene la fiesta de Aspate! Yo ya estoy lista, tengo a mi familia, pero preparada para el asado. ¡Qué rico! Como que ya me dio este airecito de septiembre, Maquita del Real, porque qué rico tenerte acá presente. ¡Hola, Silvi! Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes desde tan temprano. Oye, lo que más me gustó fue despertarme, pero a las 5 de la mañana, oye, para poder venirme a las 6 en bicicleta, llegar a las 7 al canal y a estar aquí después de una buena transformación ahí en maquillaje. Hoy sentí un poquito de frío en la mañana. Sí, estaba de frío. ¿Qué te pareció a ti? Bien, pues. A mí me gusta el frío, pero esto de que un día hace frío el otro día, ¿no? Ya... Así es la primavera. Fíjate que tuvimos una mínima de 7,2 grados y a esta hora ha subido muy poquitito. Tenemos una temperatura actual aquí en Santiago, lo vamos a ver ahí de inmediato de 7,5 grados. Ahora, con una humedad actual de 87%, por eso quizás la sensación térmica es menor. Además que hay que recordar que me vine en bicicleta, entonces con el viento en la cara claramente sentí harto frío. Bueno, la mínima fue un poquito más alta que ayer porque tuvimos una temperatura de 5,8 grados, pero llegamos a 21,5 y hoy se espera llegar a 17 grados, es decir, en la tarde va a estar un poquito más fresquito incluso este jueves. Ahora, ya el fin de semana, Silvi, se viene algo no tan bueno para ti, pero para muchos que están esperando días un poco más templados, más abrigados. ¿Por qué? El viernes, sábado, vamos a tener jornadas, pero con cielo despejado aquí en la capital. El viernes llegaríamos a extremas de 4 y 18 grados, mañana entonces haría un poquito más de frío por la mañana para que se abriguen un poquito más quienes al menos hoy día sintieron que estaba fresquito. 18 sería la máxima entonces, cercano a los 20, pero el sábado llegaríamos a 23 grados. Imagínate, con cielo despejado. Pero a mí me parece que hay 23 grados. Ah, ya, eso sí te gusta. Si está bien que esté despejado. Está dentro del parámetro. Caso caluroso, 30 grados. Oye, y ya el domingo tendríamos 6 y 21 grados con escasa nubosidad para darle la bienvenida la próxima semana ya a los días 18. Chiro, oye, el lunes 7 con 24 grados con nubosidad parcial, pero yo sé que ustedes quieren saber si va a llover o no para el 18. Toda la gente se pregunta eso porque muchos van a salir fuera de Santiago, algunos van a ir, ya tienen compradas listas las entradas para la fonda, entonces que te arruinen el día con la lluvia. ¿Te quedas acá en la región metropolitana? Sí, yo me quedo acá en la región metropolitana. Quizás me escapó a la playa con mi familia uno de estos días. Ay, pero qué rico. Pero hay que descansar también. Oye, y ¿te toca trabajar en la parada militar? No, no, no. Pero no va a estar ahí el equipo de política. Pero yo te tengo una pregunta. Te salvaste, te salvaste porque ese día podríamos tener precipitaciones, pero ya te voy a contar entonces. Oye, Maquita, pero yo te tengo una pregunta que es muy, muy, muy importante. ¿Qué vas a hacer para el 18? Mira, yo tengo pensado hacer un asado, pero con empanadita de pino que no puede faltar. Entonces, de picoteo, sí o sí, unos buenos choripanes, empanadita de pino también, carnecita a la parrilla y cómo no esas verduritas, un pimentón con huevo, un champiñón con queso. ¿Y sabes dónde están las mejores ofertas? ¿Dónde? En Líder. Ah, muy bien. Carne para el asado, helados, verduras, empanadas y una lluvia de productos que sin duda son fáciles de comprar si no tienes tiempo. ¿Cómo? Con la Líder app y en Líder.cl. Ah, pero estamos listos, listos para celebrar el 18. Sí, ya lo saben, las mejores ofertas y los precios están en Líder. Ah, pero perfecto, grande Líder. Sí. Así que a prepararse para este 18. Bajos precios siempre, como dicen por ahí. Sí, a prepararse entonces para la semana dieciochera. Ahora, ¿tú qué vas a hacer? Ay, un asadito siempre. Me gustan los anticuchos, las empanaditas sobre todo que acá en mi casa, desde mi abuelita, que en paz descanse, hacían las empanadas pero caseras y ahora mi mamá agarró la mano, me falta a mí todavía. Ay, no. Falta que todavía me enseñan a hacer bien las empanadas. ¿Pero le pasó la receta o está intentando? Sí, está pasada la receta, solamente que todavía yo no quiero que me la pase la receta. Pero este 18 lo voy a practicar y lo voy a practicar con Líder. Vamos a mirar a comprar ahí todos los ingredientes para tener un rico día. Podrías hacer la receta, subirla a las redes sociales y así nos enseñas a todos. Y todos los de Mena Noticias Update, ¿qué van a hacer el 18? Escriban, ¿no? Oye, sería ideal. Porque la familia también es importante. Así es, la Rose, nuestra editora, dice que se va a juntar ahí con la familia. ¿Pero qué van a hacer? Se van a quedar aquí en Santiago. Van a jugar juegos típicos en Santiago. Bien, Rosita. Oye, entretenido. Asadito. O no de barro tienen. Que nos invita a la casa. Pero ¿cómo? ¿Y todavía no hemos hecho un carrete allá? Como dice el buen chileno. Como el buen chileno. Oye, un horno de barro, no te puedo creer. Pancito amasado, me imagino que ya están haciendo, ¿no? Con chicharrones. Ay, qué rico. Ya me dio hambre. Oigan, tenemos el teléfono de Megatiempo. Porque ustedes saben que nosotros siempre recibimos videos de nuestra querida comunidad. Silvia, a ver si lo puedes leer tú porque yo estoy piti, piti, piti. Macarena, esto ya lo voy a denunciar. No se ponen los lentes de contacto nunca, esta niñita. Estoy como la mamá. No, sí me los pongo, pero se me rompieron. Al sacármelo ayer, me los saqué y se rompió la cuestión. Mala calidad, mala calidad. Y cuando vaya a buscar los precios líder, tienes que tenerlos puestos. Mira, yo creo que me voy a comprar unos lentes buenos nomás. Ahí listo, chao. Llamas 569-9751-5764. Lo volvemos a repetir. Más 569-9751-5764. Ustedes pueden entrar a la comunidad de Megatiempo. A grandes rasgos, en la zona norte de nuestro país, tenemos vientos importantes que podrían provocar incluso tormentas de arena. De hecho, hay un anuncio por parte de la dirección meteorológica de nuestro país. ¿Para la Pampilla? O para sectores cordilleranos, para la Pampa. Y en la Patagonia, precipitaciones. Lo que es la zona centro-sur, cielo prácticamente despejado, escasas nubes. Mientras que en la zona central hay abundante nubosidad. Incluso podrían caer algunas gotitas de agua al interior de la región de Valparaíso. Bueno, vamos a ver qué se viene. Ustedes comenten, ¿qué van a hacer para el 18? ¿Cómo se están preparando? Si es que vienen unas posibles gotitas de agua para esos sectores. Lo importante es pasarlo bien y pasarlo bien en familia. ¿Nos vamos a una pausa, Maca? Sí. ¿Nos vamos a una pausa? Nos vamos a una pausa. Así que no se despegue de Meganoticias Update. Veamos las imágenes que tenemos ahí. Eso. A ver, imágenes de la capital. Santiago, Providencia, Luis Tallero, Geo. Meganoticias Update. Volvemos a Meganoticias Update cuando son las 8 de la mañana con 33 minutos. Por supuesto, la invitación como siempre es a que se conecten con nosotros a través de nuestro Fono Mega Denuncia. También los vamos a estar viendo a través de todos nuestros canales digitales, donde nos pueden estar acompañando, escribiéndonos, por supuesto. Y donde no solamente hay temas relacionados con el 11 de septiembre, lo que se viene también para el 18, sino también temas serios que tienen que ver hoy día con lo que va a pasar en la Fiscalía Oriente. Hoy día, Antonio Jalaf, uno de los grandes ejecutivos de Grupo Patio, donde también estalla todo lo que es el caso audio, el caso facto, va a declarar. Y vamos a estar muy atentos allá porque vamos a tener a nuestros equipos completamente desplegados. Y, por supuesto, tenemos acá a un invitado que nos va a acompañar y vamos a estar, se me cruzó, pero con todo. Tenemos a nuestro editor policial de tribunales, de todo, Daniel Sosa, que está muy atento también a este caso, que ha manchado, por decirlo así, a varios sectores y entre ellos también al Poder Judicial. Estamos hablando de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, que ayer vivió momentos de tensión en su domicilio. ¿Cómo está, Daniel? Silvia, ¿qué tal? Bien, aquí estamos. Muy atentos a este tema. Estoy como los abuelos cuando le regalan un celular con teclas grandes, porque cambié el equipo y todavía no... Oye, estamos con Maca del Real, con problemas de visión y ahora con Daniel Sosa. Todavía no logro manejarme con la tecnología. Mientras no haya mensajes, en el caso de Hermosía estamos bien. No, el problema no es mensajes nuevos. Los problemas resultan ser los mensajes antiguos. Sí, qué pena. Que después te pasan la cuenta. Tu pasado te condena, podría decirse en estos momentos. Lo que está ocurriendo con Ángela Vivanco, con sus mensajes, con sus amistades, con sus eventos sociales publicados en las redes. Y toda esta investigación que parte, la trama de la muñeca bielorrusa. Hay periodistas que tienen una capacidad muy impresionante para colocar titulares y cosas así. Y la trama de la muñeca bielorrusa... ¿Por qué se llama muñeca bielorrusa? Mucha gente se ha preguntado eso. Lo que pasa, corre el mito que a Vivanco le decían la carita de muñeca. Y bielorrusa, porque la empresa que tiene este litigio con Codelco es una empresa bielorrusa. La cual se vio... gana un fallo, un litigio contra Codelco, donde se presume o se investiga si hubo tráfico de influencias por parte de la ministra Vivanco en todo esto. Y de ahí surge el tema de la muñeca bielorrusa. Pero bueno, una abogada, ministra de la Corte, que en este momento está viviendo un momento complejo. Ya fue suspendida de sus funciones dentro de la Corte Suprema. Ya había sido antes sacada de la vocería. Cuestionada también en una comisión de ética. Cuestionada en una comisión de ética, sacada de una vocería. Luego de las declaraciones que hizo en una entrevista, interpretando a modo personal el fallo de la Corte con respecto al tema de las ISAPRES. Entonces, fue bastante complejo por ella. Y los últimos tres años, por lo menos, ha sido bastante complejo. Y que ahora, obviamente, enfrenta esta situación, esta investigación, donde arriesga pena de cárcel, obviamente. Principalmente, principalmente por el delito de prevaricación. Pero, dada su... Que no tiene antecedentes ni condenas. Podría optar eventualmente, en el caso de ser llevada a juicio y de ser contrada culpable, a una pena remitida. Pero eso ya es mucha proyección. Y como dicen los abogados, esto yo lo aprendí con los años de reporteo. ¿Qué cosa? La prognosis de pena. ¿Ya? Los abogados tienen unos conceptos tan enredados de repente, pero bueno. Y la prognosis de pena es cuando empiezan a elucubrar cuántos años de cárcel podría recibir una persona. Creo que falta mucho todavía para llegar a esa situación. Ahora, Dani... Lo importante es lo que pasó ayer. Sí, eso te iba a decir. Lo que pasó ayer. Que llega personal de carabineros... Del OS7 de carabineros. Pide el celular. Y esto se ha vuelto un conflicto completamente. Porque recordemos que también desde la Corte Suprema están pidiendo tener la copia de los mensajes. Y ella se ha negado rotundamente. Claro, su abogado se niega. Dice que es ilegal entregarle la copia de los mensajes de Vivanco a la Corte Suprema. Lo que ha también pedido otro abogado, que incluso fue aún más allá. Porque pidió que se eliminaran los chats del abogado Hermosilla. Y eso se puede. Es legal. Ya hay un teléfono incautado. Así que prácticamente eso es inviable. Ahora, claro. Esto es una entrega voluntaria de los dispositivos electrónicos. Porque ayer vimos que los funcionarios del OS7 retiraron no solo un teléfono. Había una pantalla de computadora. Había un computador. Había aparentemente discos duros. Estaba un notebook. Entonces, el abogado lo señala. El abogado Manrique lo señala. Y dice, vamos a hacer entrega voluntaria de todos los dispositivos electrónicos que tiene la ministra Vivanco. Es lo que dice en Radio Infinita, ¿no? También, que lo profundiza también con nosotros. Sí. Es lo que señala, precisamente. Y donde en el fondo se da cuenta de que se está colaborando con la investigación. Ahora, esto parte, o la solicitud de estos dispositivos es parte de una investigación que está desarrollando la fiscal regional de Los Lagos. Mira, ahí se ven imágenes del momento cuando entra personal de carabineros, ¿no? Sí. Cuando llega personal del OS7. No sé si se dieron cuenta en el detalle, pero no sé si están las imágenes. Ahí. Estaba mal puesta la bandera de Chile en la casa de la ministra Vivanco. Será una señal, ¿no? Ahí está, mira, ahí se ve. Ahí se ve. Está al revés. Tenemos vueltas por tener mal la bandera, una investigación en curso. Es una lecera, en todo caso, el comentario. Porque es un detalle que nos damos cuenta algunos que tenemos algún toque oculto. Yo no me había dado cuenta. Y tenemos así como nos fijamos en detalles. Está puesta al revés la bandera. Bueno, esto es por una investigación de la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Pitner. Designada por el fiscal nacional. Designada por el fiscal nacional y que tiene que ver con el tema del tráfico de influencias. Con otro fiscal regional, que es el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma. Y hay otra historia ahí en entramado también con Vivanco. Exacto. Tenemos un último minuto. Sí, vamos a interrumpir un poquito para seguir profundizando. Pero lo que veíamos al inicio, este operativo en Tirú y Cañete, un enfrentamiento que hubo, hablan desde la PDI al parecer. Pero escuchemos. Es importante, como lo mencionaba, dentro de la estrategia que hemos desarrollado desde hace varios años en la Araucanía y en la región del Bío Bío, desbaratar este tipo de organizaciones que tienen como blanco principal las personas humildes, personas que pertenecen al propio pueblo mapuche y que tienen como objetivo final el lucro a través de actividades criminales como el robo con intimidación o la sustracción de madera. Fiscal, si nos puede resumir entonces, ¿cuáles fueron los resultados de este allanamiento? ¿Cuántas personas también participaron de la PDI? Entiendo que también la Armada estuvo participando durante esta mañana. Bueno, de las 19 órdenes de detección que se solicitaron, se logró concretar 7 de ellas. Estas personas van a ser puestas a disposición del juzgado de garantía de Caragua para la correspondiente audiencia de formalización por el delito de homicidio y también de porte ilegal de armas de fuego. Hemos recuperado también diferentes elementos, evidencias como evidencias de carácter balístico, municiones, armas de fuego, otros elementos que dan cuenta de la existencia de esta organización, radios que se utilizan para la comunicación, ropa mimetizada, todo dentro del contexto de la investigación que estamos desarrollando. ¿Un detective resulta lesionado y también una persona abatida? ¿Se nos puede contar también aquello? Bueno, en el cumplimiento de una orden de detención que incluía la entrada de registro al domicilio de esta persona, se produce un enfrentamiento con los funcionarios de la Policía de Investigaciones. Ellos son atacados con el uso de armas de fuego y al repeler ese ataque resulta fallecida la persona que habría, por el momento, la información que tenemos, disparado en contra de un funcionario y lesionado a un funcionario de la Policía de Investigaciones. ¿Y tal por qué se concretan solo 7 de las 19 detenciones? Bueno, porque hay que entender que la lucha contra el crimen organizado en el contexto rural presenta particularidades y dificultades que son distintas a las que ocurren en las zonas urbanas. El conocimiento del territorio, la extensión del territorio, las dificultades de ubicación en el mismo requieren siempre de un despliegue importante de medios por parte de, tanto de las policías como en este caso también de funcionarios de la Armada que prestan una cobertura exterior por razones de seguridad. Y esto genera situaciones como las que hemos visto en este caso, digamos que no es posible concretar todas las órdenes de detención. En otros procedimientos también hemos sufrido este tipo de complicaciones, pero es parte del trabajo. Siempre estamos mejorando nuestros procesos, siempre estamos revisando las formas de hacer más efectivo el cumplimiento de las órdenes de detención. Lo más relevante desde mi punto de vista es que hemos logrado, con una estrategia coordinada entre la policía e investigaciones, en otras ocasiones con carabineros, reunir una serie de antecedentes que nos permiten requerir órdenes de detención, formular imputaciones y lograr no solo condenas, sino que también medidas cautelares gravosas que se ajustan a la gravedad de los delitos investigados. ¿Se desbarata la Weichan Aukamapu, este grupo radical que opinan? Mire, yo no utilizaría esa expresión en este momento. La verdad es que este es un trabajo que tiene que requerir de mucho tiempo. Estas órdenes han demostrado que son capaces de rearticularse, a veces se repliegan. Yo creo que hemos avanzado mucho en poder demostrar que su finalidad no es la lucha reivindicatoria, sino que la comisión de delitos comunes. Hemos demostrado también que sus blancos no son el gran capital, sino que son personas humildes, chilenos o que pertenecen al pueblo mapuche. Hemos demostrado también lo dañino que son estas organizaciones en el contexto social, el perjuicio que le producen a las víctimas. Y hemos logrado reunir una serie de antecedentes que nos permiten identificar a sus integrantes y perseguirlos como corresponde solicitando penas altas que se le han impuesto en varias ocasiones. Fiscal, precisamente ayer hubo un atentado incendiario donde se lo adjudica precisamente esta organización, aquí en la región de la Araucanía, en la comuna de Ventura. Bueno, es una demostración de que estos grupos, no obstante que podamos detener a parte de sus integrantes, todavía cuentan con cierta adhesión y que pueden realizar este tipo de acciones. Este tipo de atentados procuran lograr cierto control territorial para cometer delitos en impunidad. Eso es lo que queda en evidencia, no se trata de organizaciones que tengan por finalidad una lucha reivindicativa. Y por eso es que vamos a seguir poniendo todo nuestro esfuerzo en perfeccionar nuestra estrategia y seguir avanzando en la persecución de estos ilícitos. ¿Van a ser formalizadas el día de hoy, fiscal? ¿Van a ser formalizadas el día de hoy? La formalización se va a realizar el día de hoy, esperamos que el tribunal fije la fecha del horario de la audiencia, donde pondremos en detalle todos los antecedentes con los que contamos. ¿La persona fallecida es chilena? ¿Tiene antecedentes policiales? No tiene, la persona fallecida, por lo menos por sus apellidos, sería de nacionalidad chilena, no pertenecería al pueblo mapuche. Es una cuestión en todo caso subjetiva, que hay un montón de otros factores que considerar. Por sus apellidos no parece ser de nacionalidad chilena simplemente. No tiene antecedentes penales anteriores. ¿Pero qué está ligado por tiempo a la palabra de ese penal? Los antecedentes que nosotros logramos reunir a su respecto, se trata de una persona que pertenecía a esta organización, que además estaba encargado de cumplir sus funciones importantes, como la provisión de armas de fuego. Y eso además demuestra su decisión al momento de atacar a los funcionarios que pretendían cumplir con la orden librada por el tribunal de detención. ¿Podemos conversar también con la Policía de Investigaciones? Hay las declaraciones desde la Fiscalía con este intenso operativo que se desarrolló en la madrugada. Escuchemos a nuestro compañero Ignacio Beltrán, porque van a haber más declaraciones allá en la región de la Araucanía. Escuchemos. Claro, resumir un poco, Silvia, lo ocurrido durante esta mañana, un allanamiento en las comunas de Cañete y Tirúa, en la región del Biodío. Vamos a escuchar también las declaraciones a esta hora de la Policía de Investigaciones respecto a este allanamiento. Con siete personas detenidas, una persona fallecida y un PDI también lesionado. El día de hoy dio cumplimiento a unas órdenes emanadas del tribunal solicitadas por el Ministerio Público en razón de una investigación por el delito de homicidio que afectó a don Manuel Buenupil el año 2022. Se logró establecer, por medio de las diligencias efectuadas por el grupo investigativo, la participación de varios sujetos en la muerte de este comunero. Y en razón de eso se solicitaron las órdenes de detención, las que se les dio cumplimiento el día de hoy. Ahora, preguntarle, ¿cuál es el estado de salud del funcionario de la PDI que resultó lesionado? A bala, entiendo, ¿no? Es así, él está en este momento en un hospital, está siendo atendido. Sabemos de que está en buenas condiciones, que se mantiene estable y estamos a la espera de recibir noticias respecto de la gravedad de su lesión. ¿Está siendo periodo, cierto? No, él está en la región de la Araucanía. Ahora, ¿cuántas personas participaron por parte del personal del PDI? Entiendo que también personal de la Armada, para cuantificar un poco esto. Sí, se dispuso el ingreso para la totalidad de los domicilios de varios funcionarios de la Policía de Investigaciones. Y también contamos con el apoyo de la Armada de Chile, en razón de la protección también de la ciudadanía y de los funcionarios que estaban realizando el operativo en ese momento. En términos de números, ¿cuántos efectivos estamos hablando? Más o menos 200 funcionarios de la Policía de Investigaciones y personal de la Armada. ¿Cómo y de un tipo de arma, además, en todo momento? Así es, nosotros tenemos, contamos con cámaras en alguno de los dispositivos de la gente que estaba participando en el procedimiento. Por lo mismo, todos esos antecedentes en razón de la persona fallecida van a ser puestos a disposición del Ministerio Público. Y, obviamente, con la revisión de los procedimientos nuestros para mejorar cada vez que realicemos este tipo de ingresos. ¿Esto es un golpe a una organización que opera en la zona, tanto en la región del Bío Bío como en la Armada de Chile, o no? Tal como lo planteó el fiscal regional, la Policía de Investigaciones está a disposición de las instrucciones que se reciban a investigar los delitos. Las declaraciones de la Policía de Investigaciones que tienen que ver principalmente con los primeros antecedentes que hay luego de este operativo que se desarrolla en la región del Bío Bío, en la zona de Arauco principalmente, Cañete Tirúa, donde se buscaba, por lo menos, capturar a integrantes. Entre ellos estaría la cúpula de la UAM, como se le conoce. Claro. Hueican Aucamapu, Hueican Aucamapu, Aucamapu digo, y un operativo que se venía gestando, por lo menos planificando, hace meses. Y que estuvo a punto, a punto, desde que no se llevara a cabo, principalmente por el atentado que se había desarrollado el día de ayer, que mencionaba Ignacio Beltrán. Esto, a ver, ¿qué es la UAM dentro de la Macro Zona Sur? La UAM, se podría decir que es la organización paramilitar más activa en estos momentos dentro de la Macro Zona Sur, donde hay blancos específicos a los cuales aparece vinculado, o por lo menos donde aparecen reivindicaciones de la UAM. Quema de iglesias, ataque a comunidades, lo decía el fiscal, a otras comunidades mapuches. De hecho, las órdenes de detención que se ejecutan durante esta madrugada tienen que ver con el homicidio de un comunero mapuche que ocurre en enero del año 2022, y que es un pleito entre comunidades donde la UAM reacciona de esta manera y miembros de la UAM le habrían dado muerte a este comunero Manuel Buenupil Antileo, lo que después genera y abre una pugna entre otras comunidades mapuches que denuncian que la UAM, una organización paramilitar, se estaría ostentando o estaría aspirando a quedar con el control de la zona, principalmente las rutas madereras, que ahí hay otro negocio de por medio, y por eso la fiscalía habla de crimen organizado. Siete detenidos, un PDI herido, lamentablemente una persona fallecida. Vamos a ver a qué hora se programa esta formalización, así que vamos a quedar atentos. Muchas gracias Daniel por acompañarnos, por profundizar de esto y otros temas. Si me cruzo de nuevo no me reten. No hay problema, no se cruzo, porque además va a pasar nuestro querido compañero José Mora, porque vamos a profundizar también. Chao Danielito, te queremos mucho. Eso, crucese nomás. Y yo me voy a cambiar. ¡Ay, se me fue la voz! Porque tenemos lo más visto. José Mora, siéntate inmediatamente. Saluda el tiro. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por el paso. Eso. Así es, vamos a volver a ver el mundo de las redes. Lo más visto. Lo más visto. Está entretenido el mundo de las redes. Hoy día traigo noticias alegres. Sí, pues entre tanta desgracia a veces es bueno este saborcito dulce también para la gente. ¿Te gusta tu nombre? Sí, me gustaba mi segundo nombre. ¿Cuál es tu segundo nombre? Me llamo Silvia Gabriela, de Lourdes, porque mi abuelita es una manda, hay que decir la verdad. Pero en mi casa son muy ingeniosos, entonces somos cuatro, y mi mamá se llama Silvia, y mi papá se llama Marco, y mi hermano se llama Marco. Entonces en la casa yo soy Gabriela, a mí dicen Silvia yo nunca voy a pescar en la vida, no voy a existir. ¿Es esto aquí? Sí, aquí sí. Silvia y Gabi a veces me dicen, pero es como más de la casa. Yo en la casa me llamo Gabriela. Porque bueno, para descubrir cuál es el nombre más lindo del mundo, un debate para mí que no tiene respuesta, ponen, no es común en Chile, estudio revela que el nombre más lindo del mundo es Zane, y ponen la imagen ahí de Zane de One Direction. Zane. ¿Por qué será? Acá ponen que realizan un estudio, evidentemente el estudio es inglés, de habla inglesa, en donde se basan en el simbolismo sonoro, es decir, nombres que suenan más bonito al oído. Principalmente en este caso de habla inglesa. A mí no me gusta mucho el mío, pero lo he aprendido a querer. ¿Por qué? No, no cuento el mío de viejo, es que hay poco que se llame José Miguel ahora. No. A mí me gusta José, en la casa dicen José Miguel, si me dicen José Miguel es que me están retando. Pero José, no José. Claro, sin el tilde. Si me dicen José es que lo asocio a reto. Si a mí cuando me dicen Silvia yo también me siento como que me retan. ¿Veamos la lista? Ya, vamos. Tenemos en primer lugar Zane, segundo Jesse, tercero Charlie, cuarto Louie, quinto William, sexto Freddy, séptimo George, octavo Ali, después Daniel y Riley, que está de moda por Intensamente. Y once José y doce Silvia. Ah, claro, claro. Silvana, catorce, maquita. Estamos listos. Estaría bueno, yo digo, hacer la lista versión hispanohablante. Sí, porque esos son como nombres más de otros países. Sí, pero bueno. ¿Qué tenemos más? Si es que les gustó, estuvieron de más un tiempo los nombres los Backstreet Boys, así que ahí también pueden sacar nombres de afuera. Y lo que comentaron la gente, me imagino. Sí, o de monitos animados. Oye, vamos con otra noticia. A ver, a ver. Yo te dije pura expositiva, en realidad estás bien curiosa, pero no es más positiva para Luisito Comunica. Los videos del clásico youtuber que viaja por todo el mundo. Que lo detuvieron por grabar sin autorización en el metro de República Dominicana. Estaba pasándolo muy bien, Luisito, en el Caribe, ¿no es cierto? Pero al igual que en Chile, que no se puede grabar en el metro sin autorización previa, en República Dominicana lo llevaron detenido. Subió una historia Luisito diciendo que estaba todo bien, él está libre. Ah, comunicó todo igual por las redes sociales. Estaba bien, pero que encontró medio exagerada la detención porque terminaron hasta esposados sus amigos, que son los cámaras. Bueno, son las reglas de cada país. Sí. Así que me imagino que es complejo lo que se vive en cada lugar. Y tenemos más, más, lo más visto. Sí, tenemos el último para estar felices también, esta señora. Eso. Que es, mira, te va a sorprender, adulta mayor apostó 500 pesos y ganó millonario premio. Ah, pero un aplauso para la señora. ¿Qué es un millonario premio? Por favor, entréguenos toda esta energía. 16.654.800 pesos. Guau. ¿Cuáles son los comentarios? Hola, abuelita, ¿se acuerda de mí? Le ponen los comentarios. Porque, ¿sabes qué? La abuela dijo que va a comprar nueve sobres y lo va a repartir entre sus hijos, su nieto y ahora su bisnieto. Pero qué lindo. Lindo, ¿no? ¿Qué harías tú con tanta plata? Ahora, con mi joven edad, la ahorro. Ah, no, que fome. No, me voy de viaje. También es válido. Y también un regalito para mi mamá, obviamente. Sí, un regalote. Un regalote. Imagínate todo este dinero. ¿Qué harían ustedes arriba, chiquilla? Ah, sí, a los delante y todo, obvio. Sí, a los delante y le vamos a entregar el mazo sobre. ¿Tú? Yo viajaría. Obviamente entregaría plata a mi familia. Salir de todas las deudas. Claro. Ahorro su platita para su fundación. Ahí uno se elige, pero para viajar. Me encantaría tener esa casa de Ricky Ricón de subirse ahí a la montaña rusa. Claro. Con un McDonald's adentro. Increíble. Oye, para esto la señora había ido al casino el día anterior y había perdido en una máquina. Se metió a la misma máquina y dice que ganó. Apretando con el botón que solo gasta 500 pesos. Oye, pero qué maravilla. A mí me gusta mucho jugar. Ya, pero esto es muy también de señora. Cuando voy al garrón, al disco, hay unas maquinitas que tú metís la moneda y hay pelotitas de fútbol y uno tiene que chuntarle como al país. Sí, sí. Ya, yo soy de las señoras que casi que se toma la silla, se sienta y no se lo presta a nadie. Buenísimo. Me encanta. ¿Y tú? Yo lo máximo que he ganado en el casino, en el Blackjack, son 40 lucas. Ah, pero igual bien. A la noche siguiente. No soy muy buena para el casino porque siento como que me voy a calentar con tanta platita. Pero bueno, quién sabe si uno puede ser como la señora, ¿no? ¿Vámonos al casino? Sí, vámonos. Ya, dejamos el Meganoticias Sub de Rosita Maca. Levántense, nos vamos a ir a postar. Que estén muy bien, ustedes se hagan el Meganoticias ahora. Buen día. Chao, chao. Chao, nos vemos. Ahí sí. Vámonos. Vámonos.